¡Hola, hola preciosas! ¿Qué tal? Bienvenidas aquí a mi canal, a su casita Silvia del Hogar. Muchas gracias por estar aquí viendo este video. Si son nuevos por aquí los invito a que se suscriban para que nunca se pierdan mis videos. Regálenme una manita arriba, comenten y el día de hoy les voy a estar mostrando mi decoración de Navidad. Vean, ya mi esposo me trajo todas las cajas, son todo este cajerío que ven aquí. Y nada más les voy a mostrar porque obviamente yo no voy a estar usando toda esta decoración aquí, esta es toda mi colección, pero sí le dije a mi esposo que la saque toda porque yo tengo, por ejemplo, esto es lo que usé el año pasado, que usé el Team Candy Cane o de bastoncito de dulce de menta rojo y blanco y esta caja le dije no me la bajes porque yo no voy a decorar así este año, pero preciosas voy a estar usando el color dorado, rojo y voy a estar usando un poco de blanco pero no Candy Cane porque alguna de la decoración tiene blanco y voy a estar usando piñitas como un poco de la naturaleza. Entonces aquí están las esferas rojas y dije no, fíjate que si la voy a necesitar. Y acá abajo tengo Rose Gold, bueno ahorita van a estar viendo pero entonces por eso saqué todo y porque también voy a estar separando mi decoración, a lo mejor si voy a poner algunas piezas de venta y otras que le voy a estar guardando a mi mamá. Entonces pues sí preciosas, por cierto muchísimas gracias por todas las personas que estuvieron orando por mi mamá, se los agradezco mucho, mi mamá ya está mejor de salud, gracias a Dios. Y bueno, entonces en este vídeo de eso se va a tratar, si quieren ver qué hay dentro de todas estas cajas pues quédense viendo. A ver aquí qué hay, oh vean, esto ni siquiera es de navidad, esta es una de las bolsas que me faltó de otoño y no encontré. Yo sabía que tenía más decoración de otoño y como es la bolsa es de navidad, pues pensamos que era de navidad, vean. Acá están estas calabazas, ay no puede ser, ni más calabazas blancas, vean. Sí, yo sabía que me hacía falta decoración, entonces esto no es perfecto entre otoño, vean. Vean, en mi próximo vídeo voy a estar guardando toda mi decoración de otoño y aquí ya tengo esta caja gigante que compré en Walmart, tengo muchas pero me hacía falta otra, entonces aquí voy a meter eso y vamos a ver qué hay en esta bolsa. Vean, en esta tengo estas cajas doradas, es dorado como, esto parece plateado pero es blanco con glitter, vean, doradas. A lo mejor estas cajitas sí las voy a estar usando este año, creo que llevan varios años que no las uso porque no estaba usando esta decoración y son más, vean. Son tres cajitas, vienen una adentro de la otra, creo que estas sí las voy a estar usando este año porque el color dorado es el que más va a predominar pero voy a usar un poco de rojo, yo sé que el rojo pues siempre sobresale más que otro color, se va a ver a lo mejor mucho el rojo pero voy a estar usando mucho dorado y cositas así naturales como piñitas, pine cones. Acá tengo esferas gigantes, vean, estas son esferas doradas, la mayoría son doradas, así esferas grandes. Tengo estas otras que son dorado con blanco. Vean, tengo todas estas esferas, copos de nieve dorados, piñitas doradas, todo esto sí lo voy a estar usando este año. Vean, preciosas, pues aquí está toda la decoración que usé el año pasado, como les digo. Si ustedes me siguen desde el año pasado, estuvieron viendo mi decoración, en la caja de información les voy a dejar mis videos con la decoración de Navidad del año pasado. En los videos navideños para que pasen a verlos si es que no los vieron o los pueden ver otra vez, ¿por qué no? Pero vean, estoy usando así rojo y blanco y este año pues solo voy a estar usando las esferas rojas. Por eso sí lo sacamos. Oh, vean, acá están estas pequeñitas doradas. Vean, en esta tengo este nacimiento que sí se los mostré el año pasado. Este nacimiento es de mi hija, fue un regalo que yo le hice hace como cuatro años y me encanta. Es exactamente este que ven aquí en la caja. Súper lindo, este es de Sam's Club. Esta es decoración de mi hija, que a veces pone, a veces no. Vean, de los duendes, Santa Claus, un mono de nieve. Vean, ¿qué más hay acá? Está este que es un cookie jar. Vean, este oso polar. Tenemos este venadito, reindeer. Blanco. Perdón que se estaba moviendo la cámara, amigas. A ella le gustaban mucho estas esferas que son squishy. Vean, este es una dona y este es un cupcake. Se ve súper real este cupcake, vean. Cositas, así como estos patines. Más para arbolitos de niños. Y pues, esta decoración es de mi hija. Entonces, ella adornaba su arbolito. El año pasado ya no lo quiso poner. Espero que este año sí lo quiera poner. Like Mom, Like Daughter, 2014. Desde el 2014 tiene esta esfera, vean. La hija como la mamá. Vean, qué bonita. Y vean, ella hizo esta esfera. Vean, qué bonita. Puso su manita aquí. Y le hizo como snowman en cada dedo. Y acá puso Warm Wishes 2014. Vean, estas también son cosas de ella. Se las voy a mostrar así rapidito. Tiene este arbolito con manzanitas. Bien bonito. Esta casita de dulce, vean. Qué bonita. Colores rosa. Rosa, azul pastel, blanco. El calendario navideño. Es un snowman. Tiene el Christmas topper para el arbolito que es así de dulce. Es un cupcake. Y sus esferas son igual. Son, como vean, está qué lindo color. Azul. Copos de nieve. Vean, tiene esta otra que es como un cono. Por acá tiene más cupcakes. Vean, más cupcakes. Unas zapatillas. Son squishies. Que en un tiempo estuvieron súper de moda. Esta es una paleta cubierta de chocolate con cacahuate. Y este es un cupcake. Y este es un pastelito con sprinkles de colores. Vean, acá tengo estas fundas que estuve comprando en Amazon el año pasado. Son para almohadas gigantes. Son como cuatro y estas son para, son de 24 pulgadas. 24 inches. Esta diadema de santa. Esta cobijita con copos de nieve rojo y blanco, vean. La puedes usar por los dos lados. Blanca nada más si quieres. O por este lado. ¿Quién recuerda estos? Los compré el año pasado para hacer estas manualidades. Y nada más hice unas. Cojines. Jingle bells. No, jingle all the way. Colores rojo, blanco y verde. Los colores tradicionales. Que los colores tradicionales los voy a estar usando acá en esta sala de la chimenea. Mira, estos sí los voy a estar usando. Vean este que dice Joy. Acá están las otras fundas. Vean, tengo estas de Candy King que estuve usando el año pasado. Dos. Tengo estas otras fundas que son rojas. Son de Amazon. Creo que estas sí las voy a estar usando este año. Aquí está este otro cojín que es grande. Vean, qué bonito. Dice Merry Christmas. Tengo este mono de nieve. Vean, qué bonito. Este es de Jessie Penny. Tengo esta botella que necesito pegarla porque está despegada. Pero a luz se vean. Vamos a prenderla. Vean qué bonita se ve. Vean. Otro monito de nieve. Este es el otro cojín que dice Jingle All The Way. Más fundas. Rojas. Y las otras dos de las grandes que les digo. El otro cojín que dice Joy. Son el pad. Y eso es lo que hay en esta caja. Acá tengo esferas blancas con glitter. Como plateado. Vean. Son puras de estas. Así. Todas esas creo que son del Dollar Tree. Tengo esferas rojo con dorado. Que estas sí las voy a estar usando este año. Vean. Porque esos son los colores que voy a usar. Rojo. Dorado. Vean estas esferas o conos. Arbolitos dorados. Aquí hay un poco de todo. Hay más de estas azules con copos de nieve. Hay plateadas. Esta esfera yo la hice hace como 12 años. Vean. Yo hacía esferas. Y vean. Y se está bien. Bien tradicional. Vean. También hicimos esta otra. Creo que esta la hizo mi hija. Cuando estaba chiquita. Vean. Uy. Hace muchos años. Plateadas. Como estas. Como estas. Aquí hay un poco de todo. A ver. Ahora vamos a ver que hay en esta caja. Esta decoración. Si la usé el año pasado. Tengo este. Que dice. Have a holly. Have a holly jolly holiday. Más decoración. En blanco y rojo. Porque es lo que hice el año pasado. Vean. Este arbolito. Súper lindo. Si no voy a usar este año. Esta gorra. Que ya tenemos con ella. Hace muchos años. Muchos. Estos moños rojos. Esta que dice. All hearts come home for Christmas. Un snowman. Un santa. Moños rojos. Tengo estas coronitas. Este arbolito. Uno rojo y uno verde. Tengo estos stickers. Son un montón. Esferas. Rojas. Esa guirnalda. Rojo y blanco. Este arbolito de navidad. Que me encantó. Lo guardé con todo. Y esferas. Vean. Vean. Que bonito. Y justo lo voy a estar usando. Porque vean los colores. Rojo y dorado. Vean este pinito blanco. A ver. Que habrá aquí. Que habrá por aquí. Oh. Son casitas. Vean estas casitas. Casitas nevadas. Estas son de Target. Que me parece. Y eso es todo. Vean. Aquí en esta bolsa. Tengo una corona navideña. Vean. Hay decoración. Dorada. Plateada. Y está. Esta corona navideña. Que. Luego se las voy a estar enseñando bien. Cuando la saque. Porque es que ahorita. No quiero sacar mucho todo. Que va a ser un desastre. Aquí en esta caja. Hay esferas blancas. Doradas. Plateadas. Vamos a ver un poco. También aquí hay Rose Gold. Vean. Tengo un poco de todo. Preciosas. Porque yo cada año. Estaba cambiando mi decoración. Hay copos de nieve. Blanco. Blanco con plateado. Vean. Blanco con plateado. Tenemos. Estas otras. Vean. Estas esferas blancas. Llegó mi perrito. Vean. Ay. Mi niño hermoso. ¿Qué? Mi amor. ¿Quieres ser parte de este video? ¿Sí? Bueno. Sí. Mira qué hermoso tú estás. Claro que sí. Mi vida. Vean. Están estas esferas. Doradas. Aquí hay un poco de todo. Vean. Este es Rose Gold. Plateadas. Plateadas. Vean. Vean estas. Qué bonitas. Súper lindas. Vean estas chiquitas. A ver. Vean estas. Para que se les vea mejor su arbolito de navidad. Les recomiendo poner así como de tres de cuatro esferas juntas. Y se ven súper lindas. Vean. Vean estas. Vean esta guirnalda. Súper linda. Dorado y rosita. Y rosita. Como rosco. Parece rosco. Vean. Qué linda. Y bueno preciosas. Hay muchas esferas diferentes por ahí abajo. Pero no puedo sacar todo porque haría un reguero. Más o menos les enseño. Vean esta. Porque en otros años yo también decoré así como rosita, rose gold. He usado muchos colores a través de los años. Pero mi cámara como que no quiere enfocar muy bien. Vean. Ahí se ve. A ver. Qué más les puedo enseñar. Vean. Vean esta. Qué bonita. Súper linda la decoración. Vean. Aquí tengo esta corona que yo hice el año pasado. Vean. Está toda apachurrada. La pobre ocupó acomodarla. Acá hay más decoración. Planteada. Más esferas rojo y dorado. Tengo este reindeer. Este venado. Blanco con rose gold. Vean. Qué bonito. Cuernos que luego se las pongo a mi camioneta. Vean. Este tupper. Bueno, no es tupper, pero casi. Es para el arbolito de mi hija. Con las otras decoraciones que les mostré. A ver. Tengo estas cajas de esferas. Que esta ni siquiera. Aquí le faltan esferas. Vean. Aquí están otras cajas. Vean. Estas otras cajas de esferas. Esta tiene poco de todo. Dorado. Verde. Rojo. Blanco. Vean. Y la de abajo es exactamente igual. Aquí está una falda de un árbol. Uy, preciosas. Este video yo creo que ya se hizo súper largo. Y todavía tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho cajas. Vean. Esa de ahí es otra corona. Acá está la que les enseñé hace rato. Esa es otra corona. Es que es mucha, mucha decoración. Vean. Acá están todas estas esferas de candy cane que usé el año pasado. Vean. Esto va a ser mucho, mucho, mucho decoración rojo y blanco. Vean. Esta pues no la voy a estar usando. Creo que esto lo voy a estar vendiendo preciosas este año. Toda esta decoración candy cane. Vean. Son paletas, la guirnalda de bastoncitos. Todo esto es lo que usé el año pasado. Vean. Vean estas paletas. Me encantaron. Se me hicieron súper lindas. En esta caja están estos pinitos. Así como los ven aquí. Vean. Aunque qué raro. Aquí este está como verde y solo lo usan blanco. Que yo sepa no cambian de color. Pero son estos. Y son de Sam's Club. Esta caja aquí es lo que pongo acá en la chimenea. Ahí dice fireplace. Y esto sí. No lo voy a estar sacando mucho, hermosas. Porque ya me cansé. Es demasiada la decoración. Pero no se pierdan mis videos, preciosas. Por favor, no se pierdan mis videos. Porque la decoración va a estar padrísima. Nos va a quedar súper, súper linda. Y por Instagram me pueden mandar fotos de su decoración navideña. Y las voy a compartir si ustedes quieren. Para ver qué tal les queda su casita. Vean. Esta es otra corona. Vean. Por acá todavía tengo toda la decoración de otoño. Y preciosas. En un próximo video vamos a estar quitando toda esa decoración. Y vamos a comenzar a decorar para navidad. Así es de que por favor suscríbanse a mi canal. Regálenme una manita arriba. Y compartan. Déjenme un comentario. Las quiero muchísimo, preciosas. Espero no haberlas aburrido con este video. Y nos vemos pronto en un próximo video. Ok. Adiós. 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 Gracias por ver el video.